Dentro de lo que podemos llegar a haber preparado y sospechado y estar en atención, nuevamente la acera nos dio una tranquilidad enorme, más allá de que hubo una fiesta grandísima, creo que fue más que tranquilo, tuvimos dos o tres salidas de ambulancia, una persona caía en domicilio, una persona descompuesta o desmayada, una persona ebria en la vía pública el sábado en horas de la madrugada, y después un principio de incendio de una cocina, una casa de familia, pero se prendió fuego, pero bueno, llamaron a los bomberos, tuvieron que salir, sin alarma general por supuesto, y sí, después tuvimos el primero de año, siete y media de la mañana aproximadamente, nos alerta policía y el hospital municipal, por una alerta, un aviso de un vuelco en ruta 40, pasando nutrición a 400 metros antes de llegar a la ruta 6. Bueno, no teníamos luz, así que se dio la alerta como los viejos tiempos, algunos no llegan a veces cuando hay bien internet, la alerta telefónico, pero se hizo a la vieja usanza, se tiraron dos bombas, que la gente realmente todos preguntaron y se notó que se había escuchado, porque es mucho silencio sala también, bueno, los handys algunos ya no estaban sin carga, porque no hubo luz desde temprano, así que se hizo esa alerta, fuimos armando las dotaciones, y como creíamos también que era gente que ya estaba en viaje, que había salido de estas fiestas que había, se derivaron dos ambulancias, un equipo de rescate al lugar, llegando nos encontramos con un semi-vuelco, no había volcado de todo, una EcoSport, con tres ocupantes, todos chicos de Marcos Paz, que a primera vista no tenían gravedad de estado, o sea, tenían así traumatismos varios, golpes, se nota que le pegaron a una planta que está en un costado, o sea, que el mayor daño lo tenía el chofer, y el que iba del lado de atrás, el acompañante, así que fueron atendidos en el lugar, y se decidió derivarlos al hospital para una mejor atención, principalmente había uno que tenía un corte importante en una oreja, creo que era que iba sentado atrás, y atento a eso, ya había un auto particular, que creo que era el padre de uno de los chicos, que lo habían puesto ahí en el lugar para que estén más cómodos, así que los estricamos de ahí, los preparamos, y se decidió llevarlos al hospital, máxime que estaba llegando mucha gente, muchos chicos que venían de la fiesta de la señalada, se empezó a complicar el tránsito, ya estaba trabajando policía vial en el lugar, se decidió derivar al hospital para una mejor atención, ya estaba el padre del chico que manejaba, creo que la familia Mariñansky, de Marcos Paz, pero estaban bien, realmente estaban bien, así que fue más que el susto, de todo, nosotros también nos imaginamos que podía ser algo grave, pero fueron traumatismos leves.